www.solidariatv.com no solo nuestro programa Solidaria al Día sino también la demás programación que tiene esta cadena de televisión. Queremos saludar muy especialmente a Argentina y Bolivia donde se está transmitiendo Solidaria TV localmente y también a través de ISPASAT llega a todo el mundo así que queremos invitarles a que nos estéis acompañando sobre todo en el día de hoy que vamos a hablar de cosas tan importantes como por ejemplo ha sido esta iniciativa solidaria de la ONG Remar este fin de semana pasado por el Día de la Madre. Debido al Día de la Madre se ha hecho la campaña Una Rosa, Una Sonrisa como también el año anterior se pudo realizar este año ha sido de jueves a domingo y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena y la ONG ha participado en esta iniciativa. Además todo lo que se está haciendo es por IT y te animamos a que tú puedas involucrarte en estas iniciativas. Antes vamos a dejarte con el sumario para ver lo que hay en el día de hoy. Se llevó a cabo en Coslada la segunda semana intercultural del Barrio de la Estación con actividades muy interesantes como talleres de peinados africanos la presentación de la obra de teatro llamada Al Cielo bajo la dirección de Mayrus Virgo. Unidos por Haití Desde el jueves 29 de abril hasta el 2 de mayo hemos estado realizando una campaña de sensibilización en los centros comerciales de Madrid. Se ha presentado SAAMA un nuevo servicio de atención y apoyo contra el machismo para jóvenes. La Asociación de Hombres para la Igualdad de Género AIG Una joven británica de 21 años ha provocado una gran conmoción con su suicidio tras fracasar reiteradamente en la búsqueda de trabajo en la que recibió más de dos centenares de respuestas negativas. Ahora vamos a conocer los titulares más destacados en los periódicos del día de hoy. 20 minutos Casi todos los porteros de discoteca trabajan sin licencia y no los multan. Madrid anunció mano dura en el sector tras la muerte del joven Álvaro Usía. Sin embargo, año y medio después de los 15.000 vigilantes de locales solo 2.861 tienen el carnet obligatorio para ejercer y se han puesto solo 17 sanciones. ABC El rescate de Grecia costará a España 9.800 millones de euros. La Eurozona y el Fondo Monetario Internacional dan un préstamo histórico al país heleno de 110.000 millones al 5%. El BCE advierte a los griegos que tienen que estar preparados para más ajustes. El mundo Grecia paga sus deudas y engaños con un dramático recorte social. Rebaja un 16% los sueldos públicos, quita las pagas a los pensionistas, sube el IVA al 23% y graba un 10% más la gasolina. El país La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional aportan 110.000 millones para sostener a Grecia. El gobierno heleno recortará 30.000 millones. Pensionistas y funcionarios, los más afectados. España pondrá 9.792 millones. La Razón Chacón suprime las misas en los actos militares oficiales. Ordena que las ceremonias religiosas se hagan aparte de la celebración castrense. La instrucción fue firmada a finales de enero por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Diario Deportivo El Marca El día del Santiago Bernabéu exclamó Con Cristiano Ronaldo podemos. Cristiano salva al Madrid. Osasuna se puso dos veces por delante. El luso dio la victoria en el 88. Derrotista Pellegrini Vamos a obligar al Barça a ganar la Liga con 99 puntos. Diario Público Un informe del patrimonio revela el deterioro. El Valle de los Caídos se cae. Los desprendimientos de las esculturas suponen un serio riesgo de daño para las personas. La situación ha empeorado sensiblemente durante el último año. Diario Ken La Unión Europea ayuda a Grecia a cambio de un duro ajuste. Alemania cree que España, entre otros países, debe tomar nota para evitar la gripe G. Bueno, aquí las noticias más destacadas en este día y continuamos en Solidaria al Día con más cosas. Vamos a hablarles de las jornadas interculturales que se han realizado en Coslada por segunda vez ya para fomentar lo que es el intercambio de culturas. Una parte del barrio de Coslada ha decidido unirse y entre todos hacer un intercambio de culturas. Hay mucha gente rumana, hay muchos latinos y han intentado hacer un intercambio cultural haciendo talleres y aprendiendo más unos de otros. Pues sí, parece que está Rumanía ahí en Coslada, ¿verdad? Pero también queremos destacar entre los talleres que se han realizado por ejemplo el de peinados afroamericanos y bueno, mucho tipo de estilos diferentes para fomentar lo que es el intercambio de culturas. Hemos podido estar con el director de inmigración de Coslada que él nos lo cuenta mucho mejor. Se llevó a cabo en Coslada la segunda semana intercultural del barrio de la estación con actividades muy interesantes como talleres de peinados africanos la presentación de la obra de teatro llamada Al cielo bajo la dirección de Mayrus Vir. Bueno, esta es una iniciativa de la red del barrio que se entrega por las asociaciones mayoritarias del barrio y por las consejeras de participación sana y de inmigración. Este es el segundo año y lo que se intenta es un poco implicar a los ciudadanos y ciudadanas de este barrio en el barrio de la estación de Coslada para que hagan alguna actividad de juntas y actividades vinculadas con el tema de la convivencia y la integración. También albergamos en este local y en este espacio a gente de la asociación de Cañove que son población guineana y a gente de Neolofene que es población senegalesa. Bueno, las expectativas es un poco intentar generar más movimiento ciudadano darle un poco de vida al barrio pero sobre todo fortalecer el trabajo en común que están haciendo las entidades. Y ahora lo que intentamos es fortalecer el tejido asociativo y crear un punto de encuentro ciudadano para que se utilice y para que la gente de alguna forma participe. Es un poco la idea. Entonces vamos a ver. El primer algarismo puede dividir por uno. Entonces estamos allí. Cuatro dividido por dos. 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 Lo que se quiere es activar un punto de encuentro donde vecinos de todas las nacionalidades pasen un buen rato y se diviertan. El documental, bueno, como su propio me indica es Corlada convive y de alguna manera muestra la vida de distintos vecinos, de nuevos vecinos de Corlada que nos cuentan por qué vinieron a Corlada, cuáles fueron las razones en su país, cómo se encontraron en Corlada y eso está intercalado con opiniones de distintos personajes de la vida social de Corlada como el alcalde de Corlada, el concejal de inmigración, el director de inmigración. Pues cuando hicimos este documental el propósito que teníamos era un poco hacer esto, es decir, movilizarlo. El documental se estrenó el 16 de diciembre porque creemos que es interesante que es un documental muy bien hecho. El realizador, Miguel Arenas, es un excelente realizador y ha hecho un excelente trabajo y yo creo que, bueno, es una manera de que todo el mundo que ve este documental de una u otra manera se siente reflejado. Lo que esperamos un poco es eso, mejorar la participación, crear estructuras organizativas por parte de la ciudadanía y que la ciudadanía piense en común, colabore, trabaje. Tenemos servicios de interpretación para personas para personas que necesitan documentos traducidos del rumano al castellano para poder suditar papeles y, bueno, pues todo tipo de actuaciones que de alguna manera intenten o mejoren la convivencia de nuestra ciudad. Que, por una parte, los ciudadanos inmigrantes se sientan integrados y, por otra parte, los ciudadanos españoles entiendan que la inmigración es un fenómeno necesario y es un fenómeno que tiene un trasfondo bastante positivo y que con la inmigración se puede mejorar la sociedad española. Ahora vamos a poder hablaros sobre la campaña que ha realizado la ONG Remar por el Día de la Madre. Se llama Un Arroso, Una Sonrisa y todo lo recaudado por esta campaña pues iba destinado a Haití. Es la segunda vez que se hace. El año pasado se realizó también esta campaña por el Día de la Madre y se destinó todo a un proyecto que tiene la ONG Remar en Guatemala que se trata de la construcción de un colegio para muchos niños que tienen la ONG Remar allí. Y este año es algo parecido, similar. Va a ir destinado todo a un terreno que tiene la ONG Remar en Haití. Decirles que muchas personas han estado colaborando, muchos niños de colegios de la Comunidad de Madrid que queremos agradecerles. La verdad es que han participado muchísimos colegios a los que queremos agradecer su ayuda y ahora vamos a conocer un poco más sobre la campaña que ha realizado la ONG durante estos días. Una rosa, una sonrisa. Una rosa, una sonrisa. Campaña solidaria a favor de los más pequeños. Unidos por Haití. Desde el jueves 29 de abril hasta el 2 de mayo hemos estado realizando una campaña de sensibilización en los centros comerciales de Madrid. El viernes 30 de abril se visitaron algunos colegios de la Comunidad de Madrid en ciudades como Torejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Valdemoro, Buadilla del Monte, Alcorcón y Tres Cantos, donde estarán apoyando esta campaña a favor de la ONG Remar. Todo lo recaudado irá destinado a la ONG Remar en Haití. Y le damos mucha importancia realmente, creemos que es un... pensamos que es uno de los hechos diferenciales de nuestro colegio. Creo que es algo muy positivo a nuestro favor y así nos lo reconocen las familias. Hay que pensar que los chicos son el futuro del mundo y son ellos los que tienen que ir teniendo conciencia de las situaciones. Vivimos un poco en una burbuja y deben ser conscientes de lo que ocurre en el resto del mundo. La situación en Haití sigue siendo caótica, hay mucha gente viviendo en campamentos, hay hambre, hay mucho dolor por causa de las pérdidas de familiares y mucha tensión en el país. Pero gracias a Dios a Remar España y a Remar Estados Unidos hemos recibido hasta ahora la ayuda de cinco contenedores con ayuda humanitaria con alimentos, agua, ropa, sábanas, etc. Además, se cuenta con el comedor social donde diariamente están comiendo aproximadamente 200 niños, aparte de los niños internos que tenemos en Remar. Con esta campaña has apoyado a la ONG Remar en Haití con respecto al proyecto que tiene de abrir todas las tardes después de este comedor social una sala de tareas para que los niños que no viven en Remar después de la comida puedan recibir no solo alimento material sino también puedan recibir educación, ya que la mayoría de los 200 niños que vienen a comer son niños que viven en condiciones de extrema pobreza. Muchos han perdido sus casas, familias y lamentablemente el único tiempo de comida que hacen al día es el que hacen en nuestro centro. Tristemente la noticia de Haití en los diarios y televisión ha sido una noticia de impacto pero la realidad es que ahora es cuando más se necesita toda la ayuda el apoyo la solidaridad y el amor para poder restaurar y levantar este país tan sufrido. Remar continúa brindando esa ayuda y Remar República Dominicana está en contacto y trabaja para poder seguir sosteniendo y soportando a nuestros hermanos en Haití. Muchos colegios de la Comunidad de Madrid han podido apoyar en este proyecto Haití se lo agradecemos y te animamos a que otro año tú también puedas ser solidario. Os esperamos el próximo año también por aquí que podéis contar con nosotros y que esperamos que campañas como esta se extiendan por muchos otros centros porque está claro que todos tenemos un compromiso y nada simplemente espero que esto se extienda al mayor número posible de centros. Muchas gracias a vosotros. para más información entra en la página web www.remar.org o www.solidariatv.com Esto es una de las iniciativas más que se está haciendo por Haití porque la ONG Remar sigue trabajando y va a seguir trabajando a lo largo de todo el año. Otra de las iniciativas que queremos presentarles es el concierto benéfico que se está realizando junto a la Fundación Avenín el 18 de mayo. Va a cantar el artista va a ser Lola Montenegro y la ONG Avenín junto con la ONG Remar ha planeado hacer un concierto con esta cantante y todo lo recaudado en este concierto va a ser destinado también a Haití. Pues sí otra de las iniciativas decirles también que esta semana sin irnos muy lejos también se va a realizar otro concierto benéfico con Michael Rodríguez aquí en Madrid en Tarragona y en Zaragoza esos tres días van a ser para dedicarlos a Haití por tan solo seis euros que cuesta la entrada y sin más vamos a dejarte con toda la información para que puedas acudir al concierto que se va a realizar el 18. esta es la realidad de algunos niños porque no todos porque no todos tienen la suerte que tenemos nosotros en el terremoto de Haití hubo muertes los niños se quedaron huérfanos sin casas sin familia sin poder ir al colegio yo quiero ayudarlos y tú también puedes Lola Montenegro y la ONG Avenín en el teatro Alcázar de Madrid a las 20.30 horas también puedes entrar en la página web www.ongavenin.org o www.remar.org todos con Haití te esperamos Hola desde la ONG Avenín estamos organizando el gran concierto solidario Todos por Haití un concierto pensado para recaudar fondos para colaborar con la infancia de aquel país víctima del terremoto de enero queremos invitaros a que asistáis a un gran concierto de Lola Montenegro en el teatro Alcázar de Madrid el día 18 de mayo martes a las 20.30 de la tarde y allí vamos a disfrutar todos de esa gran voz y vamos a poder colaborar con una causa solidaria y todo absolutamente todo lo recaudado irá a parar a favor de la infancia de Haití todo a través de la ONG Remar y encontraréis más información en remar.org o en ongavenim.org os esperamos la organización Sama está luchando contra el machismo y qué mejor que empezar con los más jóvenes además porque también los datos dicen que últimamente hay mucho más machismo en jóvenes así que por eso pues se ha iniciado porque es una fundación muy jovencita acaba de empezar ahora a trabajar y se ha llamado Sama para luchar contra el machismo que están sufriendo muchas jovencitas por parte de jóvenes y también adolescentes vamos a conocer un poco más sobre esta asociación y bueno la labor que hace se ha presentado Sama un nuevo servicio de atención y apoyo contra el machismo para jóvenes la asociación de hombres para la igualdad de género AIG ha presentado Sama el servicio de atención y apoyo contra el machismo dirigido a la población juvenil este nuevo servicio está especializado en prevenir y evitar las discriminaciones sexistas la violencia de género y el maltrato entre los y las jóvenes AIG es la asociación de hombres por la igualdad de género nació en Málaga en el año 2001 en el seno de un grupo de hombres ¿qué es un grupo de hombres? bueno el grupo de hombres es el espacio que habitualmente utilizamos los hombres por la igualdad que es un movimiento social que surgió en los países escandinavos en los países del norte de Europa en los años 70 y es como decía el método el instrumento que habitualmente utilizamos los hombres por la igualdad nosotros decimos que para deconstruirnos como hombres machistas como hombres impregnados de la cultura machista y para reconstruirnos como hombres liberados de esa cultura eso ya por supuesto cada cual en la línea que le apetezca que quiera y que pueda el grupo de hombres es un espacio de ayuda de apoyo mutuo entre hombres es un espacio de cercanía de apoyo y de identificación de cómo el machismo nos determina también a los hombres se trata de una herramienta para luchar contra la discriminación los estereotipos sexistas la violencia de género y el maltrato ya sea psicológico o físico ha explicado en rueda de prensa Antonio García coordinador estatal de AIG García ha comentado la importancia de atacar la violencia desde una de las raíces las conductas sexistas que según ha explicado nuestros y nuestras jóvenes siguen reproduciendo lo que en numerosas ocasiones desboca en situaciones indeseadas de poder y sometimiento de unos sobre otros este proceso hacia la igualdad es un proceso que va a ir avanzando o quieres criar un hijo que responda a la cultura de dentro de 20 años y que esté adaptado y que tenga habilidades y recursos para ello y les puedo asegurar que ni el padre más machista ni el padre más alejado de esto quiere eso para su hijo ningún padre quiere que su hijo responda a una cultura que ya ha pasado y que va a tener muchos problemas de hecho la paternidad es un enganche que utilizamos mucho para involucrar a los hombres en el cambio para involucrar a los hombres en la igualdad lo que tú hagas hoy va a tener influencia en tu hijo de hoy y en tu hijo de dentro de 15 o 20 años los y las jóvenes pueden acceder a este servicio de atención a través de varios medios un teléfono gratuito de atención a información a los jóvenes víctimas de discriminación acoso bullying y homofobia un correo electrónico saama arroba aig punto o rg para realizar consultas vía telemática y una web pueden escribir y acceder a www.saama.aig.es donde encontrar pautas de actuación ante casos de maltrato y violencia ejercida sobre jóvenes recomendaciones noticias lugares donde acudir etc en paralelo aig está trabajando en la creación de una red de apoyo para profesionales de juventud y entidades juveniles se trata pues después de un servicio que persigue la inclusión social de aquellos jóvenes que por carácter de habilidades sociales adecuadas o por manifestar conductas que les hagan ser diferentes con respecto a los demás están siendo discriminados por otras personas de su entorno el enemigo común de todas las personas que tenemos valores tan básicos como la igualdad el respeto la justicia la solidaridad el enemigo común de todas las personas es el machismo porque el machismo en sí mismo significa imposición significa violencia significa injusticia discriminación no es posible ser una persona solidaria y con valores como la justicia y a la vez situarse en posiciones machistas y lo más importante esto nunca puede ser una guerra entre hombres y mujeres esto es una cuestión entre las personas que nos situamos en la igualdad y en los derechos humanos básicos y otras personas que defienden la injusticia darles apoyo y hacer un seguimiento de sus casos para evitar que se conviertan en potenciales víctimas de rechazo es uno de los objetivos principales del proyecto ha expresado José Manuel Blasco coordinador del programa este proyecto está financiado por el Ministerio de Sanidad y Política Social la atención telefónica en el teléfono 902 90 60 31 de lunes a viernes de 9.30 horas a 14.30 horas o a la página web www.saama.aig.es hay que seguir enseñando a los jóvenes tenemos que seguir formándonos en lo que son los verdaderos valores tenemos muchas más cosas para compartir contigo en este programa pero todo esto después de un pequeño descanso publicitario en el teléfono 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 en el teléfono